¿Cuántos vienen con la expectativa de que van a ir equipados para la cosecha de alma más grande que se haya tenido jamás? Lo creen, pero tienes que creerlo, tienes que expectarlo, tienes que alarlo, esto está en el espíritu, esto está en la atmósfera ya, ya la atmósfera se desató Hay mucha acumulación de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, de sacrificio y la atmósfera está llena, está cargada Estos muchachos, los salmistas, pues fueron usados como instrumentos de gloria para traer sobre nosotros esta atmósfera gloriosa Así que no se pierda nada en esta convención, no se pierda ni los anuncios, porque verdaderamente Dios está haciendo cosas maravillosas Y usted es parte de este gran avivamiento de los tiempos finales, usted es parte de eso ¿Cuánto le dicen Señor no me pases de largo? No pases de largo mi iglesia, mi ministerio, no me dejes a un lado Yo quiero estar a la delantera, amén Listos Les comparto la palabra, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 Dice la palabra de Dios, muy conocida por todos los cristianos Creo que la podemos recitar de memoria Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo Si no para que el mundo sea salvo por él ¿Cuál es el plan de la venida de Jesucristo? Un plan universal, global Diga conmigo para que el mundo sea salvo ¿Cuál es el plan de Dios? Que el mundo sea salvo ¿A dónde nos envía Dios? A salvar al mundo Dice la Biblia que él no quiere que nadie se pierda Que todos procedan al arrepentimiento Amados Dios ve al mundo con una visión de amor Dios cuando mira al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo ¿Cómo ve Dios al mundo? A través de una visión de amor Yo le titulé la visión de Dios para el mundo La visión de Dios para el mundo Dios ve al mundo con una visión de amor Porque él lo amó Por eso envió a su hijo Los judíos creían que Dios era solo para ellos Por eso Jesús les chocó tanto con el mensaje del reino El mensaje del reino lamentablemente no es revelado No es conocido No ha sido revelado aún a muchos grupos cristianos Son cristianos, son hijos de Dios Pero no tienen la revelación del reino O la visión del reino de Dios Que Jesús vino a traer Invasión del amor de Dios Es una visión del reino de Dios Porque es global Los judíos creían que Dios era solo de ellos Y no aceptaban que también los gentiles, los paganos Pudieran tener al mismo Dios Y formar parte de la familia de Dios Eso ellos no lo soportaban Ellos no podían concebir eso Cuando Dios mira al mundo Todavía ve a su hijo muriendo en una cruz Para salvarlo Por eso es tan importante Que nosotros cambiemos La manera de ver al mundo Para ser más efectivos Cuando Dios ve ese mundo pecador Usted es cristiano Santificado para Dios Apartado para Dios Ve las cosas terribles Que en el mundo se hacen Se practican Y usted tiende a Pero cuando el Señor va a acabar De sacar de la tierra a esta gente Pero que es lo primero que viene Pero cuando Dios lo mira Lo mira con amor Cuando Dios mira al mundo Siempre ve a su hijo Muriendo en la cruz Para la salvación de él Porque tú y yo Éramos parte de ese mundo ¿Cuántos estaban en ese mundo? ¿Cuántos llegaron a ser personas Muy odiosas y detestables En el mundo en que vivíamos? Y Dios nos miraba a través del amor Recuerdo todavía Que cuando yo comencé Cuando yo entré a la iglesia A los 22 años de edad Entraba alcohólico Yo estaba alcohólico Y entraba pero cayéndome De la borrachera Y en una ocasión Lo he contado otras veces Mi esposa Una niña nacida Criada en la iglesia Presentada al octavo día Vaya con todas las de La ley evangélica Y le dijo al pastor Pastor Ese borracho viene allá atrás Y habla y nos molesta Imagínense una chiquilla Religiosa de una iglesia bautista ¿Por qué nos saca Ese borracho de ahí? Lo que hace es hablar Y nos molesta Y el pastor le dijo No hay que dejarlo Porque él puede ser salvo también Él puede ser salvo Déjelo ahí Él tiene que quedarse El día de la boda El pastor le dijo ¿Qué te parece Aimee Si llego a sacar Ese borracho? Porque nos molesta Las prácticas impías Del mundo Pero Dios Pero Dios Diga pero Dios Pero Dios Lo mira con una visión De amor Dios mira al mundo Con una visión De amor De compasión El mundo Está compuesto por tres Podemos definirlo O por tres Tres compuestos En el mundo En la palabra mundo Primero El mundo Como El sistema mundial Impuesto por Satanás El mundo Visto Como el sistema mundial Impuesto por Satanás En segundo lugar El segundo compuesto Las montañas Las montañas Los mares Los océanos Los valles Es decir El mundo físico Lo primero El sistema mundial Puesto por Satanás Lo del mundo Lo segundo El mundo físico Toda la creación Toda la creación Montañas Valles Árboles Océanos Ríos Toda la creación El mundo físico Y el tercer compuesto Son las personas Que habitan La tierra Jesús No vino a morir Por el mundo físico Las montañas Los valles Los océanos Jesús Jesús No vino a morir Por eso No murió Por ello Jesús Vino a morir Por el mundo De la gente Las personas Que habitan La tierra Esos son los que tienen El gran valor Para Dios Las personas Que habitan La tierra Marcos 9 Versículos 35 Al 38 Marcos 9 Versículo 35 Vamos a verlo En pantalla Marcos 9 35 Deja ver Si lo Ajá Entonces Él se sentó Y llamó a los dos Y les dijo No Esta no era La que yo puse Déjame ver Perdón Mateo 9 Mateo 9 Por eso se me demoraron Los muchachos Ya habían tomado La cita Mateo 9 Verso 35 Al 38 Mateo 9 Verso 35 Dice la palabra Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Diga conmigo El evangelio Del reino Diga El evangelio Del reino Lo hago Con toda intención Continuamente Para romper Fortalezas Tradicionales Evangélicas En la mente Nosotros decimos Somos Evangélicos La palabra Significa Somos portadores De buena noticia Usted se acerca Yo me acerco A usted Y le digo Soy portador De una buena noticia Para ti Y usted me dice Ah que bueno Y yo le digo Soy portador De una buena noticia Eso es decir Soy evangélico Y entonces Llega el momento Que usted me dice Oiga mi hermano Pero dígame Cual es Esa buena noticia Porque solamente Estás diciendo Soy portador De una buena noticia Es decir Soy evangélico Soy evangélico Soy portador De una buena noticia Pero tienes que añadirle Del reino De Dios Ahora viene la noticia Que el reino de Dios Vino a la tierra Y ha venido Para destruir El reino de Satanás Para sacarte Gratuitamente Para perdonarte Para darte vida Para restaurarte Para llevarte Al origen Para hacerte Un hijo de Dios Para pasar por alto Tus pecados Para empoderarte Para romper Todo yugo Del reino de Satanás En tu vida Entonces acabas De explicar Cual es la buena noticia Si nos quedamos En que Somos evangélicos Solo decimos Soy portador De una buena noticia Pero no decimos Cual es la buena noticia Levante la mano Y diga La buena noticia Es que el reino De Dios El reino de Dios Está aquí Está entre nosotros El reino de Dios Está aquí Diga está conmigo Está aquí Está en mí Alguien le tiene que dar Un aplauso a Dios Predicando el evangelio Del reino de Dios Se manifestaba Ese reino Como se manifiesta Hoy Sanando toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Como ovejas Que estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Como está Ese mundo De las personas Que habitan La tierra Como las ve Dios Como las Está viendo Él La que está viendo Sin pastor Diga conmigo Sin pastor Pero mira Que pervertida Está esa gente Diga conmigo Es que no tienen Pastor Pero están En la droga Están en la perversión Diga conmigo No tienen Pastor En el alcoholismo En el tráfico En la maldad Levante la mano Y diga No tienen Pastor Así las ve El Señor No tienen Pastor Significa No tienen Cobertura Espiritual Y no tienen Alimento Del cielo No tienen Cobertura Espiritual No tienen Alimento Del reino De Dios No tienen Alimento De Dios Para ellos No tienen Alimento Espiritual No tienen Cobertura Espiritual Y son Presa Fácil De los Depredadores Son Presa Fácil De los Depredadores Por eso Es que están Donde están La Biblia dice Que están Ciegos A voluntad Del diablo La iglesia Religiosa Tradicional Mira al mundo Con desprecio Repito La iglesia Tradicional Religiosa Mira al mundo Con desprecio Pecadores Impíos Perverso Serán Juzgados Serán Condenados Irán Al infierno Lo que les Espera El juicio De Dios Esa es la iglesia Dura de corazón Esa es la iglesia Insensible Al amor De Dios Porque no Vino El hijo De Dios Al mundo A condenar Al mundo Si no A que fuera Salvo Por él Está acá Diga Espíritu Santo Cambia Mi manera De ver Al mundo Cambia Mi manera De ver Al mundo Efesios Capítulo 2 Verso 12 Que dice En aquel Tiempo Estabais Sin Cristo Alejados De la Ciudadanía De Israel Y ajenos A los Pactos De la Promesa Sin Esperanza Y sin Dios En el Mundo Diga Conmigo Sin Pastor Sin Vida Sin Esperanza Sin Promesas Como Mira Dios A esas Personas A través Del amor Y la Compasión Sabemos Que el Que no Se arrepiente Al final Irá A la Condenación Pero El amor De Dios La compasión De Dios Es que Nadie Se pierda Si algo Tiene Invasión Del amor De Dios Es que Despierta La compasión Por el Mundo Y te Lleva A ver Al mundo Como Dios Lo ve Como Jesús Lo ve En esta Convención Dios Te ha Traído Entre Otras Cosas Para Cambiarte La Perspectiva La Manera De Ver Al Mundo Pecador Cuando Jesucristo Vino E Introdujo Esa Visión De Dios Para El Mundo Para Los Judíos Eso Fue Un Choc Ellos Quedaron Un Choc Él Les Era Muy Molesto Porque Los Judíos No Aceptaban Que Dios Fuera Para Los Gentiles Juan 1 29 Que Dice Juan 1 29 Juan 1 29 Ah Se Me Quedó Dormido Está Tomando Mate Los Muchachos De Ahí Ya El Siguiente Día Vio Juan A Jesús Que Venía A Él Y Dijo He Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo No Dijo Que Quita El Pecado De Los Judíos Por Eso Tampoco Los Judíos Aceptaban A Juan Como Profeta De Dios El Pueblo Si Pero Los Líderes Religiosos No Los Rechazaban No Lo Aceptaron Porque Juan Vino Preparando El Camino Introduce A Jesús A La Tierra Hablando El Enviado De Dios El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Los Judíos Sabían Cuando Fue La Primera Vez Que Se Manifestó Con Poder Y Gloria El Sacrificio De Ese Cordero Y Fue En Egipto La Noche De La Muerte De Los Primogénitos Y Dicen No Ese Es El Cordero Que Protege A Israel El Verdadero Cordero De Dios Es El Cordero Para Los Judíos Nada Más Y Dice Juan Es El Que Limpia Quita El Pecado Del Mundo Cuanto Más Cercano Está Usted De Dios Más Va A Amar A Dios Cuanto Más Cercano Este Usted De Dios Va Mucho Más Va A Amar Lo Que Dios Ama Cuanto Más Cercano Estamos De Dios Más Amamos Al Mundo No Están Pero Parece Que Dicen No Lo Que Hace Falta Que Venga Ya Como Los Hermanos Juan Y Jacobo No Que Venga Y Le Penga Candela Que Caiga Candela Del Cielo Como Elía No Que No Caiga Candela Del Cielo Todavía Que Lo Salve Que Lo Salve Levante Su Mano Y Diga Que Se Salve No Hace Mucho Usted Y Yo Estábamos Ahí Todavía Tenemos Familiares Que Queremos Que Sean Salvos Si Usted Quiere Que Dios Salve A Sus Familiares Que El amor De Dios Se Extienda Sobre Sus Familiares Tiene Que Querer Que El amor De Dios Se Tienda Sobre Esa Gente Perdida Tus Enemigos Los Ladrones Que Te Han Robado Los Que Te Han Engañado Los Que Te Han Traicionado El Que Te Quitó La Que Te Quitó El Esposo El Que Te Quitó La Esposa El Que Te Dañó Los Hijo El Que Te Robó El Que Te Expulsó De Tu Trabajo El Que Te Destruyó El Negocio Levante Su Mano Y Diga Señor Yo Quiero Ver Al Mundo Como Tú Lo Ves Cambia La Actitud De Mi Corazón Hacia El Mundo No Tienes Que Tocar A Alguien Al Lado Y Dile Me Parece Que Te Están Hablando A Ti También Dile Allá Arriba Se Me Durmieron Allá Diga Señor Abre Mi Corazón Cambia La Actitud De Mi Corazón Hacia El Mundo Cambia Mi Visión Para Ver El Mundo Como Dios Lo Ve Con Una Visión De Amor Y Compasión Dile Venga A Mi Corazón El Amor Y La Compasión Que Dios Tiene Para El Mundo Por Por Muy Malo Que Haya Sido Alguna Obra Que Un Familiar Amado Nuestro Haya Cometido Y Este Ante Una Corte De Justicia Para Ser Condenado Aunque Nosotros Reconozcamos Que Ese Familiar Hizo Lo Malo Anhelamos Que Esa Corte Lo Trate Con Misericordia Verdad O No Pero El Que Nos Hizo Algo Anhelamos Que La Corte Celestial Mire Le Pase Guillotina Pero Dios No Lo Ve Así Este Es El Cordero De Dios Que Limpia El Pecado Del Mundo Cuanto Más Cercano Estemos A Dios Más Va Amar Lo Que Dios Ama Usted Se Da Cuenta Lo Cerca Que Está De Dios Por La Intensidad Del Amor Que Hay En Su Corazón Repito Usted Y Yo Podemos Medir Nosotros Mismos Cuán Cerca Estamos De Dios Por La Intensidad De Dios Del Amor De Dios Que Hay En Nuestro Corazón Cuán Cerca Estás De La Luz En Una Oscuridad Por Como Brille Y Se Ve A Tu Rostro Eso Lo Demuestra Nadie Puede Decir Estoy Cerca De Dios Muy Cerca De Dios Y No Siento Amor Por El Mundo La Tradición Religiosa Evangélica Nos Ha Dicho Predica Del Amor De Dios Pastor Predica Del Amor De Dios Amense Unos A Otro Atiende Al Hermano Que Tiene La Necesidad Ayuda Al Hermano Que Tiene Esto Prove El Al Otro Visita A Tu Hermano Atiende A Tu Hermano Alimenta A Tu Hermano Ese Es el Mensaje Más Tradicional Evangélico Y Dice Somos Poco En La Iglesia Pero Bueno Nosotros Somos Una Iglesia De Amor Amor Y De 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 Amor Amo Lo Que Dios Ama Una Iglesia De Amor Sale A Buscar Lo Que Cristo Vino A Buscar Al Mundo No Puede Haber Un Cristiano Con Amor No Hay Una Verdadera Iglesia De Amor Que No Ame Al Mundo Que No Salga Por El Mundo No Ya Me Voy A Ir A Ver Si Me Dan No Puede Despreciar A La Gente Y Decir Que Tiene El Amor De Dios Es Imposible Que Usted Desprecia A La Gente O A Un Sector De La Sociedad Y Decir Pero Yo Tengo El Amor De Dios Es Imposible Nos Toca Revisarnos Continuamente Y No Estoy Hablando Para Condenar Estoy Hablando Para Exhortar En El Amor De Dios Nuestra Actitud Hacia El Mundo Debe Ser Amarle Cuidarle Tener Compasión De Él Háble De Dios Dígale Que Él Invadió Este Mundo Con El Amor De Su Hijo Muriendo En La Cruz Del Calvario Tiene Que Hablarle Al Mundo Diga Conmigo Invasión Del Amor De Dios Diga Trae Un Derramar Del Amor Y El Poder De Dios Una Compasión Que Me Empuja Al Mundo A Hablarle Que Dios Invadió Al Mundo Con Su Hijo Para Salvarlo Eso Es Invasión Del Amor De Dios Desde Otra Perspectiva Muy Sencilla Que Le Estoy Dando El Amor De Dios Nos Empuja Hacia El Mundo Nuestra Actitud Hacia El Mundo Debe Ser Amarle Cuidarle Hablarles Dígale Al Mundo Como Dios Le Ama Puedes Mejorar Tu Efectividad De Ganar Almas Al Cambiar Tu Actitud Hacia El Mundo Cuantos Quieren Ser Efectivos Ganando Almas Lo Primero Que Tenemos Que Cambiar Es Nuestra Actitud Hacia El Mundo Nunca Dios Nos Va Entregar Lo Que No Amemos Nunca Dios Nos Va Entregar Lo Que No Amemos Y No Una palabra Mecánica Lejamos Señor Lejamos Señor Te Amo En El Amor De Cristo No 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 Dios Nos Entrega Lo Que Amamos De Corazón Levante Su Mano Acá Conmigo Y Diga Señor Cambia Mi Actitud En Invasión Del Amor De Dios 2022 Para Ser Más Efectivo Al Ganar Las Almas Si Cambiamos Nuestra 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 Perspectiva Hacia el Mundo Cambia Sube La Efectividad En el Ganar Las Almas Míreme Acá La iglesia Tiene Está llena De Dones La Iglesia Está llena De talentos Está llena De ministerios La iglesia Está llena De poder La iglesia No ha sido Más Efectiva Porque Le falta Amor Ministranos Pastor Ministrenos La unción Ministrenos La unción Que bueno Maravilloso Hay que salir Lleno De la unción Pero si Está lleno De la unción Si Está lleno De la unción Y no Del amor De Dios No eres Igual De efectivo Para ganar Las almas Dios Te está Diciendo Háblales Que yo Los amé Háblales Que yo Les di Mi vida Háblale Al mundo Y dile Que mi sueño Es que todos Sean salvos Háblale Y dile A ese mundo Que yo Salvo Que yo Perdono Pecados Que yo Sano Los enfermos Que yo Libero Los cautivos Que yo Paso Por alto Los pecados De su vida Pasada Salgan Y díganle A ese mundo Dice el Señor Que yo Hago nueva Todas las cosas Si ellos Creen en mí Él se presentó Como el Dios De amor Cuando Jesús Vino a la tierra Se presentó Como el Dios De amor Para el mundo De tal manera Amó Dios Al mundo Primera de Juan Capítulo 3 Versículos 10 al 12 Me lo ponen Por favor Primera de Juan Capítulo 3 Versículos Del 10 al 12 En estos Se manifiestan Los hijos De Dios Y los hijos Del diablo Todo aquel Que no hace Justicia Y que no ama Su hermano No es de Dios Porque este Es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Unos a otros No como Caín Que era del maligno Y mató a su hermano Y por qué causa Lo mató Porque sus obras Eran malas Y las de su hermano Justas Cuando el diablo Vio a Jesús Lo que vio en él Fue amor El diablo Puede imitar Los dones El diablo Puede imitar Las profecías Está acá conmigo El diablo Puede imitar Muchas cosas Pero amor No puede imitar Muchas religiones Tienen códigos Muy buenos Muy formales Muy correctos Pero ninguna Está basada En el amor de Dios Sin amor Invasión No puede ser efectiva No Y disculpen La repetición Pero por eso Se llama Invasión Del amor De Dios ¿Cuál es El motor Impulsor? Levante su mano Y diga El amor Que Dios Le tiene al mundo No el amor Que nos tenemos Como hermano El amor Fraternal Es una cosa Y el amor Al mundo Es otra La iglesia Disfruta mucho Del amor Fraternal Y le gusta mucho El amor Fraternal Lo que le ha Pasado mucho Es la falta Del amor De Dios Al mundo Levante su mano Y diga Padre celestial Aquí estoy Para ser invadido Por el amor De Dios Diga Yo decido Cambiar Mi perspectiva Hacia el mundo Perdido Yo solo estoy Inquietándole un poco Ahora en la mañana A partir de unos minutos Que yo me baje de aquí Va a comenzar La trituradora Y la planadora Que va a venir Detrás de mí Durante estos tres días Así que prepárese Prepárese Toca al de lado Y dile Te queda poco rato Ahí tranquilito Te van a pegar candela Aquí en esta convención El amor de él Revela El valor Que tiene El hombre Cuando amas A alguien Lo valoras Inviertes En esa persona Le das amor Le das cuidado Le das tiempo Le das recurso Yo si amo Mucho a mi esposa Pero la tiene Que parece La bruja De la escoba Esa mujer Hace que no se arregle El cabello Hace tres o cuatro años Tiene cucarachas Horquetillas Y panales De avispa Por ahí Por donde quiera Y dice Que la ama Pues si la ama Cuídala Atiéndela Invierte en ella Las mujeres Dicen amén Ay como yo amo A mi esposo Pero anda Con la ropa Siempre Que parece Que lo que trae Es el basto De un caballo Arriba No hay quien Se le acerque Ni a cinco metros Porque tiene que Ponerse la ropa De una semana Para la otra Levanta la mano Y diga El amor Revela El valor De la persona El amor Revela El valor Y ese valor Es el que provoca Que nosotros Vayamos a invertir En ello Levanta tu mano Y diga Invertir De mi tiempo De mis dones De mi economía De mi descanso Del tiempo De familia Diga Invertir A través Del amor De Dios Cuando amas Vas a valorar Y al valorar Vas a invertir En esas personas Mateo 13 44 Que dice Mateo 13 Verso 44 Una de las parábolas Que el Señor Nos dio Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo Gozoso Por ello Por el hallazgo Va Vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo El tesoro Son las personas El campo El campo El terreno Es el mundo Y El dio Dios dio Dios dio Todo lo que tenía Y fue A comprarlo A usted Y a mí Cuando estábamos En las manos Del diablo Perdido Está conmigo Diga conmigo El tesoro Soy yo El campo Es el mundo Diga Dios Dio todo Lo mejor Que tenía Dio a su hijo El que da Un hijo Lo da Todo ¿Verdad o no? El dio A su hijo Para salvarnos A ti Y a mí Que estábamos Atados En las manos Del diablo Que revela Eso El valor Que tú y yo Tenemos Para Dios Pero si tú y yo Valemos Para Dios Así Ese borracho Vale para Dios Ese drogadicto Vale para Dios Esa prostituta Vale para Dios Ese Ese Drogadicto Ese Narcotraficante Vale para Dios Ese Político Que te cae Como una espina Acá Ese Tiene el mismo Valor Para Dios Levanta tu mano Y diga El amor De Dios Me deja Sin excusas El amor El amor De Dios Revela El valor De lo que Las personas Significan Para Dios Cuando hay amor Invertimos Hace Hace unos Dos meses Y medio Atrás O tres Estábamos Porque el apóstol Nos mandó A buscar Unas semanas Para Restaurarnos Fortalecernos A mí Mi esposa Mis dos hijos En ese tiempo Ya todos los cubanos Que tenían algún tipo de visa Se estaban yendo Para no regresar Los aviones Iban llenos De gente Que se iban Para no regresar Y cuando regresaban A Cuba Solo venían En el avión O en los aviones Hasta ahora Personas Que ya viven allá Residen allá Y vienen a visitar La familia Pero nadie Que se fue De visita Regresa Todo se queda Cuando yo Estábamos Virando Mi esposa Mis dos hijos Y yo Que estábamos Los cuatro allá Mario David No se había casado La gente No lo podía creer Hasta en el aeropuerto Nos insultaban Tiene que estar loco Porque usted lleva A eso Porque usted lleva Su familia Para allá Para Cuba Como está la nación Ahora Peor que la historia De los 54 años Que tengo Nunca la había visto Tan devastada Mi nación En todas las áreas Lo que está La otra cara De la moneda La iglesia Del señor Triunfante Ganando almas Levantándose Haciendo la Diferencia Viendo la Provisión De Dios La fidelidad De Dios La protección De Dios El cuidado De Dios La expansión De Dios Somos otra cosa Me decía Una mujer Una funcionaria Ustedes Es que ustedes Tienen Ancianitos O algo Que Que Vieran Para allá Ustedes Ustedes Tienen Dinero Riquezas Allá Que tienen Ustedes Porque Ustedes Regresan Le dije Nosotros Tenemos Un pueblo Que amamos Con el amor De Dios Y la Biblia Dice Que donde Está nuestro Corazón Está nuestro Tesoro Su país Es muy lindo Muy bello Me gusta Todas las cosas Buenas Que tienen Aquí Pero quiero Decirle algo Mi tesoro Está en las Almas Que Dios Me ha dado Hay amenazón Y nosotros Regresamos Por causa Del tesoro Me habían Llevado Al aeropuerto En un Mercedes Ben Y me estaba Esperando En el aeropuerto De Cuba Un Ford Del año 1951 Con motor Adaptado De esto Caja de velocidad De omnibus Esto Un híbrido Que camina Pero Donde Está Tu Tesoro Ahí está Tu corazón Levanta Tu mano Y dile Espíritu Santo Dios De amor Y de bondad Llena Mi corazón Llena Mi corazón Del amor De Dios Por el mundo Llena Mi corazón Del amor De Dios Por el mundo Ese mundo Es el tesoro El terreno Es el mundo Mateo 13 45 Y 46 La parábola De la perla También El reino De los cielos Que es semejante El reino De los cielos Es semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Que habiendo Hallado Una perla Preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Semejante Semejante Usted Era aquella Perla Dios Fue Quien Estableció El precio Por usted Su propio Hijo Y su propia Sangre Este es el amor De Dios Esta es la manera En que Dios Nos ve Y esta es la manera En que Dios Mira al mundo Hoy El valor Se mide Por lo que usted Este dispuesto A gastar En algo O en alguien La mejor Inversión Que podemos Hacer En nuestras Vidas Es gastarnos En lo que Dios Más ama El mundo O las almas El amor De Dios Es Incondicional Dios Siempre Ha estado Pensando En el hombre Salmo Capítulo 8 Versículos 4 Y 5 Salmo 8 Versículos 4 Y 5 Dice la palabra Digo Que es el hombre Para que tengas De el memoria Y el hijo Del hombre Para que lo visites Le has hecho Poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Él dice Dios Siempre Ha tenido Presente Al mundo Al hombre Y Dios Y Dios Nos está Diciendo Hoy Dios Nos está Diciendo Hoy Entre esos Idólatras Diga entre Los idólatras Entre los Alcohólicos Los brujos Los Narcotraficantes Los presidiarios Los homosexuales Los homosexuales Y demás Dios Que está Diciendo Ahí yo Tengo Mucha perla Todavía Que quiero Rescatar Ahí yo Tengo Mucho Tesoro Ahí hay Oro Entre ellos Entre ese Grupo De vándalos De la calle De jóvenes Pervertidos De gente Que en las prisiones De asesinos De gente mala Dios Que está Diciendo Cambia La manera De verlo Porque tengo Mucho oro Ahí Tengo Perlas Entre ellos Habrá Alguien Que salga A rescatar Esas perlas Habrá Alguien Que cambie La visión La manera De sentir Por el mundo Para ver Perlas En vez de ver Armas Mortíferas Levanta Tu mano Y dile Señor Yo era esa perla Vamos Dígalo Yo soy Esa perla Diga Yo soy Esa perla Preciosa Diga Yo soy Ese tesoro Yo soy Ese tesoro Por eso El Señor Lo invirtió Todo en mí Lo crees O no En este Tiempo De pandemia En este Tiempo De pruebas Tan dura Has pasado Etapas Tan duras Que cualquiera Ha llegado A decir Y donde Está el amor De Dios Dios mío Pero me has dejado El Señor Me pone El sentir De los corazones De muchos De ustedes He perdido Familiares He perdido Recursos He perdido Gente He perdido Gente en el ministerio He perdido Tanto tiempo De trabajo Fuimos heridos Fuimos dañados He sido Tan Lleno de dolor De frustración De miedo De temores De temores Donde está Levanta tu mano Diga El amor De Dios Por mí Es incondicional Diga El amor De Dios Es incondicional Diga Yo soy Ese tesoro Yo le he costado Todo A él Él siempre Piensa en mí Él siempre Está dispuesto Para mí Si tú lo crees Dale el aplauso Ponte de pie Muchachos Me ayudan Lucas 7 33 y 34 Ahí de pie Conmigo Lucas 7 33 y 34 Mire lo que dice La palabra Lucas 7 33 y 34 Porque vino Juan el Bautista Que ni comía pan Ni bebía vino Y decís Demonio tiene Vino el hijo Del hombre Que come y bebe Y decís Este es un hombre Comilón y bebedor De vino Amigo de publicanos Y de pecadores Levanta tu mano Y diga Jesús Amigo De los pecadores Diga Jesús Amigo De los pecadores No es pecado Estar entre gente Pecadora No es pecado Estar entre gente Pecadora Pecado es hacer La práctica Que ellos hagan Y más pecado Todavía es Estar entre ellos Y no hablarle Del amor de Dios Y no hablarle De Jesús Eso si es pecado Estar rodeado De pecadores Y no hablarle De Jesús Levanta tu mano Diga Jesús Amigo de pecadores Lucas 15 Lucas 15 Del 1 al 5 Dice Lucas 15 Del 1 al 5 Se acercaban Se acercaban a Jesús Todos los publicanos Y pecadores Para oírle Los líderes religiosos Que nunca habían Practicado Las cosas Contaminadas De aquellas Personas Paganas No se acercaban A Jesús Para recibir Del Hijo De Dios Pero los pecadores Los paganos Si venían A él Y los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este a los pecadores Recibe Y con ellos Come Entonces Él le refirió A esta parábola Diciendo Que hombre De vosotros Teniendo 100 ovejas Si pierde Una de ellas No deja Las 99 En el desierto Y va tras Las que se perdió Hasta encontrarla Y cuando la encuentra La pone Sobre sus hombros Gozosos Los pecadores Se acercaban A Jesús Porque Él les daba Amor Los pecadores Se sentían Bien Al lado De Jesús Al lado De los fariseos Se sentían Condenados Pero al lado De Jesús Se sentían Gente de valor Porque el amor Que Él les daba Los hacías A ser Atraídos A Él El desierto Es un lugar De prueba En el verso 4 Dice Dice Que No deja Las 99 En el desierto Y va Atrás La que se perdió Hasta Levanta tu mano Y diga Hasta Diga Perseguirlos Diga Perseguirlos Hasta Hasta Encontrarla Diga Rescatarla Tomarla Y después Dice Dice El siguiente Verso Es que La encuentra Y la carga Encima De su sombro Hay tanta gente Que si tú Las sueltas Líder Ministro Pastor Si las sueltas Se pierden Por amor A Dios Por amor A su hijo Por amor A las almas Te ruego En el nombre De Jesús No los sueltes No los dejes No te canses De ellos Síguelos buscando Síguelos visitando Síguelos jalando Sigue cargando Con ellos Vamos No le demuestres Y no le digas De que ya Para ellos No hay solución En esa cruz En esa cruz Que Jesús Cargó En su hombro Él cargó Contigo Y conmigo También Tú y yo Estábamos Sobre sus hombros En aquella cruz Y ahora Él te dice Vamos Rescata Mis hijos Rescata Los tesoros Que tengo Y cárgalos Sobre ti Ahora Diga Yo fui Llevado No los oigo Diga Yo fui Llevado Sobre sus hombros En aquella cruz Yo fui Llevado Sobre sus hombros En aquella cruz Dale el aplauso Dejó Dejó Las 99 Por una Hasta encontrarla Por una Y se regocija Por una Porque hay más gozo En el reino De los cielos Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 Justos Cuantos quieren Provocar gozo En el reino De Dios Cuantos quieren Provocar gozo En el reino De Dios Cuantos dicen En este día Señor Yo he venido A esta convención Y en esta hora He sido confrontado Por tu palabra Y yo decido Gastar de mi vida Gastar de lo mío Invertir de lo que Tú me has dado De mi tiempo De mis recursos De los dones De los talentos De mi economía Yo decido Gastarlo En lo que Tú amas En lo que Tú amas En lo que Tú amas Recuerdo Cuando le mandaron El mensaje A Jesús De que Lázaro Estaba enfermo Le dijeron Maestro El que Tú amas Está enfermo Hoy el Señor Nos está diciendo El Señor Te está diciendo El que Jesús Ama Necesita que Tú vayas Por Él A quienes Jesús ama Están enfermos Están heridos Están perdidos Están sin pastor Están sin protección Y necesita Que tú vayas Por Él Levanten sus manos Ahí donde están Y diga conmigo Señor Jesús No los oigo Diga Señor Jesús Diga Señor Jesús Hoy Abro mi corazón Abro mi corazón Y te dejo entrar La palabra de vida Que me ha confrontado Diga hoy abro mi corazón Y me arrepiento Diga me arrepiento Diga me arrepiento Me arrepiento Por haber visto al mundo Con desprecio Visto al mundo Con deseos De que sea condenado Por haber mirado A los que me han herido A los enemigos Con deseo De juicio Dile yo me arrepiento De guardar De guardar rencor De guardar rencor Odio Desprecio En mi corazón Diga hoy Abro mi corazón Hoy abro mi corazón Hoy abro mi corazón Para que tu amor Me llene Para que tu amor Me llene Dile para que tu amor Me llene Que tu amor Me llene Dile cambia la actitud De mi corazón Cambia la actitud De mi corazón No puedo ir A hacer invasión Sin amor La invasión No es para los cristianos La invasión Es para el mundo Pecador Tengo que amar Como tu amas Tengo que verlo Como tu lo ves Tengo que estar dispuesto A invertir por amor Como tu lo invertiste Por mi Alguien dice amén Cuantos en esta mañana Dicen pastor Yo he estado herido Con el mundo Y verdaderamente En este tiempo Mi corazón Se ha llenado De resentimiento De amargura He estado siendo perturbado He venido dañado He venido herido He perdido la fuerza He perdido el amor La pasión Pero yo quiero hoy Ser liberado de esto Para que el amor Corre en mi corazón Si tu eres uno de ellos Ven al frente Yo no estoy hablando Para todo el mundo Estoy hablando Para aquellos Que de verdad Vinieron aquí Diciendo Esta O me salva O me muero O me transforma Esta convención O creo que me desmorono Los que vinieron diciendo No puedo más He perdido el amor He perdido la compasión Se ha dañado mi fe He venido herido Dile conmigo Señor Jesús Vamos Todo el mundo me ayuda Todo el mundo entra Estos maravillosos hijos E hijas de Dios Vinieron reconociendo Que su corazón No está preparado Para hacer invasión Su corazón Tiene que ser limpiado Renovado Transformado Ahora Profeta Alicia Si alguien me puede ayudar A ministrarle Un instante Lo voy a agradecer también Para no ser yo solo Diga conmigo Padre En el nombre de Jesús Abro mi corazón Abro mi corazón Y ahora Me arrepiento Me arrepiento De todo pecado Me arrepiento De toda falta de perdón De toda ofensa retenida De todo resentimiento De todo deseo de venganza De toda frustración Diga me arrepiento He estado herido Con muchas personas Y aún Me he sentido Desfraudado De Dios Por estos tiempos Duros Pero aquí estoy Delante de tu altar Me humillo Señor Abro mi corazón Dejo libre Dejo libre Dejo libre Todo ofensa Traición Trauma Dolor Frustración Sufrimiento Ahora 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 Lo dejo libre Abro mi corazón Lávame 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 Con tu preciosa sangre Señor Renuncio A mis derechos De querer vengarme De desearle el mal A los que me han hecho Lo malo Y ahora Yo los perdono Yo los perdono Yo los bendigo Yo los bendigo Yo los bendigo Diga Y ahora Ahora Todo espíritu Todo espíritu Todo espíritu Que tuvo legalidad Que ha tomado mi vida En algún área En algún área A causa De estas puertas abiertas Yo rompo Yo rompo Diga Yo rompo Yo rompo Con el poder De la sangre Con el poder Del nombre de Jesús Diga Con el poder De la sangre De Jesús Diga Rompo 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 Todo lazo Toda ligadura Todo vínculo Todo está Tito